Música 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 Nuestra tierra es un sermio Está vivo en su honor De todos sus hijos Hay dos amores y avanzados Hay dos vidrios y esperanzados Como se ha cenado En su amor Quieres un poco de vida En su tristeza Y la cerrado En su madre Quieres el gemido En su amor Mi espíritu contra mí Quieres la estrella Que brilla en el cielo Tiene marido Quieres la estrella que brincha en el cielo que brincha en el cielo que brincha en el cielo ¡A ver si se tomó suya esta noche! ¡A ver si se tomó suya esta noche! ¡A ver si se tomó suya esta noche!